¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, mi nombre es Martín, les vengo a presentar una gran opción para que compren sus vehículos de trabajo en Dash Truck, es la mejor opción que tenemos hasta ahorita por el momento, contamos con un gran surtido de automóviles que pueden utilizar para su trabajo, para su compañía, electricistas, roofing, frameros, para que ya dejemos en paz la mamalona, dejemos de maltratarla, tenemos los camiones especializados para su trabajo. Contamos con Transit, que están en perfecto estado presupuestos y precios para cualquier bocillo, aceptamos licencias marcadas, ITIN, primer comprador, todo eso lo aceptamos, tenemos Chevys con sistema de limpieza de alfombras, carpet clinic, adentro de venta ya completamente armada para que no batallen en su trabajo, para que no batallen en su trabajo, para su compañía, está perfectamente bien, tenemos RAM ProMaster, perfectas para el electricista, para el freimero, para que dejen esa mamalona a descansar y ya no meterle más millas. Tenemos Mercedes, equipadas completamente con una cocina adentro para food truck, tacos, comida colombiana, están totalmente equipadas, en precios accesibles, igualmente se los vuelvo a mencionar. Y también tenemos las Ford 350, caja de 16 pies, para cualquier tipo de trabajo que necesiten, para deliveries, están en perfecto estado, millas bajas, precios variados. Y les tengo todavía una mejor noticia, si tú vienes y adquieres un automóvil de estos con nosotros, yo te voy a regalar 4 servicios de aceite gratis en la compra de este automóvil. Pero les tengo todavía algo mejor, tenemos camiones más grandes, si tu compañía es más grande, si quieres hacer viajes a largas distancias, contamos con Kenworth, Freiliner, International, Ginos, igualmente a un precio excelente, con bajos millajes, con variedad para cualquier bolsillo, y en este también te tengo una noticia muy muy buena. También te voy a regalar 4 servicios de aceite al adquirir un camión, pero en esos 4 de aceite te voy a agregar 2 completos, te voy a cambiar filtros de diésel, filtros de aire, completamente gratis. Y lo mejor de todo, que te podemos atender en inglés y en español, el número para atenderte en inglés sería 303-390-0766, para inglés. Para español sería 720-616-3561, te puedes preguntar por mí en cualquiera de los dos números, mi nombre te lo vuelvo a recordar, es Martín. O si quieres ver nuestro inventario, en nuestra página web, es dasstruck.net. O quieres venir personalmente a revisar todos los automóviles, a ver la calidad de nuestros productos, la dirección es 1800 W Raffrick Avenue, en Denver, Colorado. Gracias por su atención.